Hola queridos suscriptores sean bienvenidos al vídeo y se me ocurrió una nueva mecánica para los vídeos buenos se trata de que al inicio les contaré un chiste x de bueno aquí va el chiste 911 dígame cuál es la emergencia Mi esposa estaba cocinando y se cayó a qué hora quito el arroz para que no se pegue Jajaja x de bueno es un chiste corto pero espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa x de bueno disfruten de este vídeo La mujer errada un clérigo no muy viejo con su medio siglo a cuestas vivió en méxico en la calle que llamamos de la puerta falsa de santo domingo en 1670 Este clérigo solitario decidió buscar una mujer con quien vivir acto que fue repudiado por los fieles a la iglesia y por su mejor amigo y compadre quien ejercía el oficio de herrero Al clérigo no le importó la situación y aún así vivió con la mujer una terrible noche para el herrero Cierto día a altas horas de la noche tocaron insistentemente la puerta del herrero quien vivía en la calle de las rejas de la balvanera Abre por fin tembloroso y frente a frente se encuentra con dos negros que aparecen llevando una mula negra Y con empeño ruegan que hierros ponga a su mula con la mayor diligencia Creyendo que era en cargo de su amigo el clérigo accedió amablemente entonces tomó las herraduras y con los clavos martillo y tenazas puso las herraduras a la mula Vaya broma para el herrero Por la mañana ansioso el herrero fue a ver a su amigo el clérigo para saber el por qué del favor nocturno tan apresurado Al llegar a la calle de la puerta falsa de Santo Domingo el herrero subió veloz la escalera hasta llegar a la recámara y despertar a su amigo Para preguntarle sobre la mula el clérigo soltó una carcajada y le dijo que él no tenía esclavos ni mula y mucho menos Para qué causarle molestia a altas horas de la noche que probablemente era una broma Lo invitó a contarle la historia a su mujer de nombre Juana Cuando llegan a la habitación de Juana el sacerdote quiere despertarla le habla pero no le responde pareciera que la mujer estaba en sueño profundo La tocaba y estaba insensible y fría le dio la cara pálida su rostro era como de cera estaba muerta El clérigo le tomó una mano y tenía clavada una herradura Terrible sorpresa se llevaron cuando ambos pies y la otra mano también se encontraban errados Después tres religiosos la examinaron y notaron que la lengua estaba sujeta con un freno Y sobre la espalda tenía señales de golpes que le dieron antes de morir Posteriormente entre las reflexiones de sacerdotes y teólogos Concluyeron que el caso de la mujer errada era castigo de la divina providencia Y un ejemplo de castigo para clérigos pecadores Ya que según ellos Dios convirtió a Juana en mula negra Y la entregó a los demonios para que la erraran en vida hasta ocasionarle la muerte Le negaron cristiana sepultura y la enterraron en la misma casa Y ahora por eso dicen que mujer que acepta el amor de un sacerdote El diablo la convierte en mula ya sea en viva o muerta Hola suscriptores llegó la hora de los saludos cachondos xdd Bueno un saludo para estos suscriptores Games lo cuento Félix y Gansito Ríos MSGTA y a Santiago DCJModsDFF Y Alexander Castillo Domínguez y Bayron Alejandro Villada Meneses Y bueno no se olviden de suscribirse a nuestro canal Y compartan en sus redes sociales Y compartan con su familia y amigos Y bueno nos vemos en el próximo video xd Gracias por ver a Dios Gracias por ver a Dios